Hola, qué gusto verte. Me encuentro aquí en la Casa del Té conociendo cada una de sus hermosas áreas. Y en este momento te voy a platicar de dos en especial. Créeme, te vas a quedar con el ojo cuadrado. ¿Te imaginas terminar una larga jornada de trabajo y poder descansar y disfrutar de tu propio jacuzzi? ¿Se te antoja? Ahora imagínate dentro de ahí. Después pasar a tu estancia familiar, disfrutar de una buena película en sus cómodos sillones. Es amplia, hermosa y comodísima. Son dos opciones perfectas para terminar un día. Son dos razones más para que visites la Casa del Té que te espera todos los días para que la conozcas. Ven y visítala, te encantará. Gracias. Un saludo. Gracias. Gracias. Gracias.